Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de vamos a jugar Skyrim Y no sé dónde estoy Como bien desinhabitual últimamente Nórdicos tiene un 350% al año por frío O sea que es... Nórdicos caca con frío Vale, creo que tenemos por aquí Vale, había saqueado algo y había venido por algún motivo Con el cerro de las voces Va a tener vendido el campamento del cerro de las voces No me acuerdo qué hago aquí No sé si había venido por... El número de Iñol ¿Esto dónde es? Ibernalia Vuelingote de Wildnield Visita el colegio de Ibernalia Podría visitar el colegio de Ibernalia, ahora que lo pienso Sí, vamos a hacerlo Al fin y al cabo tenemos una... Quizás una entrega un poco corta Así que... Como bien desinhabitual últimamente Últimamente no tengo mucho tiempo para jugar a esto Así que... Sí, creo que voy a ir a bien Ibernalia Este sitio parece... La puta Ibernalia Y la gente se deja a Wildnield nórdica que debe estar congelada y ya... Espero que algún día lleguemos a conocernos mejor ¿Y tú eres? Ya sé por qué a los nórdicos les gusta Skyri Este aire es maravilloso para los pulmones ¿No te preocupan los dragones? Mi padre solía decirme que no tiene sentido preocuparse por lo que no puedes cambiar Si mi destino es que me mate un dragón, que así sea Y mientras viviré mi vida como quiera Gracias A veces la diferencia entre la vida y la muerte es una montura rápida Sí, y que no corra hacia un dragón ¿Necesitas que te lleve? Sí, quiero... ¿Puedo llevarte a la capital de cualquier comarca? ¿Qué es el que la tuve? ¿Dónde quieres ir? Sibernalia, o sea Vuelve a subir y nos vamos Vamos Creo que hay que ir a la capital Guau, bien Necesitamos dinero, Pati Y no traes nada a casa ¿Y qué quieres? ¿Que te una al colegio y me paume todo el día hablando de cómo lanzar hechizos? No te alejes ¿A dónde crees que vas? A la posada, por un trago, por supuesto ¿A qué otro sitio podría ir en esta ciudad abandonada por los dioses? ¿Y qué? ¿Crees que eso resolverá? ¿Qué pasa? Probablemente Pero vale la pena intentarlo ¿Quién eres tú? Si por mí fuera Toda Ibernalia habría caído al mar Vale Hasta la próxima Vamos así A ver si aparece su mujer No, está aquí Hola Hola, Virna Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo Recuérdalo, ¿vale? ¿Por qué montré una tienda aquí? No es que tuviera elección, te lo aseguro No había muchas opciones Ranmir y yo crecimos aquí Y casi todo lo que gano Él se lo gasta en bebida Sin los medios para coger mis cosas y marcharme Decidí dedicarme al comercio ¿Haces muchos negocios para qué? Muy gracioso ¿Eh? Seguro que has notado que Ibernalia no está precisamente abarrotada No Vendo todo lo que puedo Si hay algo a lo que merezca la pena ponerle un precio Ten por seguro que lo haré Me han estafado unas cuantas veces Y he hecho algunos tratos malos Pero normalmente suelo sacar beneficios ¿Decías algo de un trato malo? Sí, fue estúpido por mi parte No debería haberme creído la historia Y tendría que haber rechazado el trato Pero como no lo hice Ahora tengo que aguantarme y tragar con esta basura inútil ¿Qué basura inútil? ¿Cuál era la historia? Eran patrañas sobre el túmulo de Ingol Y esta especie de garra Me dijo que valdría más que su peso en oro Si la volvía a llevar allí Algo de volver a colocar esto en la cámara de Ingol no lo sé ¿En qué estaba pensando? Aunque fuera verdad No pienso poner el pie en una tumba antiquísima Con vete a saber lo que tiene dentro ¿Ah, sí? Podría irme a seguir a esto por ti A mí es que ya me da igual ¿Quieres ir a investigar? Pues vale Te vendo esta cosa por 50 piezas de oro Y luego el resto ya es problema tuyo Vale Voy a dar esta garra Muy gracioso Ay, mierda Seguro que has notado que Ibernalia no está precisamente abarrotada He repetido Vale, ¿a qué? Vamos Voy a dar la garra Muy bien Aquí tienes Si te matan por culpa de esta cosa No es culpa mía, ¿entendido? Pero supongo que si al final resulta que vale algo Tú dímelo, ¿vale? Bien De acuerdo Ostras Yo tengo demasiadas cosas como para correr Pesa mucho Mierda Te cubro las espaldas Deberto que en que traremos cosas ¿Cómo puedo servirte, Zane? Sí, como mula de carga Principalmente Ah, no te puedo dar la sanadora De esa La sanadora ligera He prometido portar tu carga Llevazos arcos imperiales Con que voy ahora Sigamos adelante Bueno, creo que este es un buen sitio para empezar a hacer lo que sea Lo siento ¿Podrías describir ese olor? Como si a un monstruo horrible le hubieran vuelto del revés y luego hubiese explotado ¿Qué has hecho? Fue un pequeño error de cálculo Ya lo he corregido para futuros experimentos Esta es la razón por la que la gente tiene problemas con tu colegio Últimamente no tengo nada que ver con candidatos al colegio Así que no te molestes ni en preguntar Eres un poco borde Chaval Mi época del colegio hace mucho que pasó Pero me gusta mantenerme cerca y en contacto ¿Vas con el colegio? No, por los dioses, no Hace años que no Me fui un tiempo de Ibernalia y regresé para quedarme aquí En la posada Qué mirada más inquietante ¿Por qué es aquí en la posada? Aún estoy ocupado con alguna investigación Y mi presencia aquí en Ibernalia me permite tener contacto con antiguos colegas Ajá, muy interesante Sigue así Si necesitas cualquier cosa, avísame Si tienes algún asunto en el colegio, estaremos encantados de alojarte aquí De hecho, de ahí viene la mayor parte de nuestro negocio ¿Qué puedes contarme si soy Ibernalia? Me temo que no hay mucho que decir Ibernalia ya no se parece a lo que solía ser Puedes hablar con Verna si necesitas comprar algo No tiene mucho, pero le vendría bien el dinero Y también está nuestra pequeña posada Casi todo el negocio nos viene de la gente que viene a visitar el colegio E incluso esa fuente también se ha secado bastante Así ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con el colegio? Así es El colegio de Ibernalia, que está al norte de la ciudad No tiene pérdida Vale Buenos días Puede que no tengamos tanto que ofrecer como en Carrera Blanca o en Soledad Pero haremos todo lo posible para que tengas una estancia agradable Ramir te ha suplicado que lo invites, ¿eh? Despídete de ese oro ¿Qué tiene malo Ramir? Le debe tanto a la taberna que podría quemarla Construirla de nuevo y volver a quemarla para echarnos unas risas Ha tenido problemas en la vida Pero no puedo tenerlo aquí bebiendo sin que pague, aunque sea parte de lo que debe ¿Y si ya hablese con Ramir? Adelante Igual está lo suficientemente sobrio para escucharte Tienes una bonita... Uy, qué contestación ¿Por qué está todo tan vacío? ¿Te refieres a la posada o a Ibernalia? Las dos cosas Supongo que la respuesta sirve para ambos Ibernalia está pasando por un mal momento, por decirlo sutilmente Muchos hicieron los bártulos y se marcharon hace años Algunos somos demasiado testarudos o estamos demasiado locos para irnos Así que hacemos lo que podemos para sobrevivir Tienes una bonita casa No la he visto nunca, pero bueno, voy a preguntarle No es mucho, pero nos apañamos Ahora pasa muy poco dinero por Ibernalia Pero si hay algo que no falta Es gente con ganas de echar un trago de vez en cuando Vale ¿Este señor? Me da igual cuántos colegios construyan o cuántos se trague el mar Yo les sobreviviré a todos ¿Ese es el chal? ¿Para qué has venido hasta Ibernalia? ¿Qué hace la taberna? He venido por el colegio Debí haberme lo imaginado Ya da lo mismo Nadie se molesta en venir hasta Ibernalia por algo que no sea el colegio Tú eres el chal, estoy buscando trabajo Ibernalia ha perdido gran parte de su historia Y con ella, gran parte de su poder Yo aspiro a cambiar eso He oído rumores acerca del paradero del yelmo de Ibernalia El mismo yelmo que lucía el Jarl Hanse en la primera era Hanse era heredero legítimo al trono de rey supremo de Skyrim Si tuviera su yelmo, tal vez podría atraer la atención de otras plazas Y conseguir cierta autoridad Yo recuperaría el yelmo Bien, te estará esperando cierta suma de dinero a tu regreso ¿Quieres decir con los clientes? Tento el santuario de la sombra erradica ¿Tienes algún problema con el colegio? Así es Y si te cuentas entre sus alumnos Tú también compartes su culpa Ya no queda nada en Ibernalia ¡Nada! Todo el mundo sabe que la culpa de que el mar se tragara nuestra ciudad fue del colegio Aún lo niegan Pero todos sabemos la verdad Me gustaría saber más sobre la historia de Ibernalia No hay mucho que contar Hoy en día apenas queda nada Gracias a esos condenados magos del colegio Algún día surgirán pruebas que demuestren que ellos provocaron el gran hundimiento La mayor parte de la ciudad cayó al mar Y eso no pasa así porque sí Sí O sea, la ciudad se hundió en el mar Si necesitas beber o comer algo, solo tienes que decirlo Esto es una tienda entonces Son dos de Vierna Y esta debe servir, ¿no? Venderé lo que sea si es digno de mi tiempo Recuérdalo, ¿vale? Vale Hago lo que sea necesario para que pueda Echa un vistazo Vale, vamos a ver Lo que voy a hacer es vender Vale, ostras Pues Primero voy a mirar lo que pesa de verdad Y la clave ya está Daño 46 Pero Aún así Esta es la casa de hielo Es para hacer bendecida Hasta nivel 3 Esto lo puedo vender Espada de plata Espada de plata Vale Echa élfica Echa de leñador Pico Vale Atuendo Por ahora Esto lo puedo vender Aro de alteración Voy a dedicar Comenta en 20 puntos Bueno La capomatura delfica buena La puedo La puedo vender Y la armadura de escamas también Como que también Vamos a ver Si tenemos algo más Que podamos vender de aquí Varios Los libros Por ejemplo Tres ladrones Con lo que carnicero A ver Cositas que pesen mucho Este tema que no puedo Sin Lástima que es Mods No puedo Adornar esto Tres ladrones Tres de cuero Un montón Tracas de acero De arquería Tres ladrones Tres ladrones Tres ladrones Vale Vale Esto creo que Lo puedo dejar ya Vale Ok Muchas gracias Pues si que no queda Prácticamente nada De la ciudad ¿No? Atento a los cielos Caminante Si está lleno de ruinas Esto Una grieta Que te cagas ¿A qué? Bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que encontramos? Cruza el puente Por tu cuenta Y riesgo El camino es peligroso Y la puerta no se abrirá No podrás entrar Ajá ¿Por qué estás aquí fuera? Estoy aquí para ayudar A aquellos que buscan El conocimiento del colegio Y si mientras tanto Mi presencia ayuda A desalentar A aquellos que quieren Causar daño Que así sea La pregunta Que de verdad importa es ¿Por qué estás tú aquí? Es este lugar Oh Perdóname La mayoría de los que llegan aquí Lo hacen Porque han oído hablar Antes del colegio Este es el colegio De Ibernalia Un refugio Para los magos De Skyrim Un lugar de sabiduría Y de conocimiento Arcano ¿Puedo entrar en el colegio? Quizá ¿Pero qué esperas Encontrar dentro? Nagos Doble a la voluntad De los que me rodean Quizá se trae Los misterios del acerio Ah El plano inmortal Se dice que es la fuente De toda la magia La verdad Es que es un objetivo noble Parece que el colegio Tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes ofrecer tú Al colegio? No permiten la entrada A todo el mundo Aquellos que deseen entrar Deben mostrar Cierto grado de habilidad Con la magia Una pequeña prueba Si quieres Creo que sabemos Que tendré éxito No No Me temo que no Mierda Entonces me enfrentaré A tu prueba A tu prueba Excelente Un hechizo estándar Para alguien hábil En el uso de la magia De destrucción Es el proyectil ígneo Bastará con lanzar uno Contra el sello Que hay ahí En el suelo De acuerdo Puedo hacerlo Lo estoy deseando Vamos a ver Si lo tengo Ahora solo faltaría Que no tuviera el conjuro ¿Sabes? Lo que pasa es que Antes de continuar Con esto Iremos a hacer Otras cosas ¿Vale? Lo próximo que haremos Será seguramente Ir al De hecho me lo marcaré En el mapa Ya que estoy Seguramente será Ir a Aquí Ingrid Tumulo de Ingrid Quiero que hay un túmulo Por aquí Bastante interesante Tumulo de Ignor Sí Vamos a fijarlo Como destino Y lo que haremos Será ir allí Y le tardes a entregar Lo que haya dentro De esta Esa especie de lugar ¿Vale? Más que nada Para utilizar la garra Y quitarnos el peso Que nos supone Muchas gracias Para seguirme Y hasta la próxima Gracias